Dale pues vamos a comenzar su compa Javier Flores desde las oficinas de RB Esto que se llama El Más Poderoso, márcale compa Eduardo Soy el más poderoso de todos y yo nunca lo he presumido Y los dólares a mí me protegen, que los mandan de Estados Unidos Aquí en Uriacán yo soy el rey, que por mí Sinaloa me paseo muy tranquilo La muerte siempre me trae del brazo, porque somos muy buenos amigos El ya mudo siempre anda al millón, los rayitos con R's y chivos Mi super diamante en el cinto, el que me ha traicionado su vida ha perdido Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Y aquellos que han querido tumbarme, de aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Imae Mi poder ha cruzado frontera, por eso el gobierno a mí me busca No sé por dónde me anden buscando, cuando me los topos se me asustan Mi copo y trae armas poderosas, mi cine de bazooka privada suicida Vale más que no me anden buscando, porque no se la van a acabar Encabronadoso y muy maloso, cabezas empiezan a rodar Un saludo pa' toda mi gente, arriba la sierra y también Juliaca Paso a paso subí la escalera, muchos años tengo en el poder Aquellos que han querido tumbarme, de aquí arriba los miro caer Sigo siendo el más chingón de todos, soy el mayo zambada y me llamo Imae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!